En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com En el programa de hoy nuestro invitado es el presidente del Parlamento Gallego, Miguel Santarices. Presidente del Parlamento de Galicia desde 2016, este médico de Bande es el más veterano de los diputados del Pazo de Lorreo, a donde llegó en 1997 y de donde fue vicepresidente en dos legislaturas. Fuera de la política, su vida profesional se centró en la gestión sanitaria. Licenciado en Medicina y Cirugía por la USC con un máster en Alta Dirección, Gestión y Administración Sanitaria por la Escuela de Cataluña, es diplomado en Dirección Hospitalaria y en Sanidad y máster en Salud Pública. Fue gerente de tres hospitales. Amante del arte, esta pasión se deja ver en el edificio del Parlamento, donde se exponen obras de destacados pintores, la mayoría elegidas por él. Su impronta perdurará en la Cámara Legislativa, más allá de su faceta política, por esa sensibilidad especial hacia las creaciones artísticas. Pero, sobre todo, es un hombre socarrón y con buen talante, que muestra, no solo en las distancias cortas, también para allanar las disputas en la Cámara que preside. Hola, presidente, ¿qué tal está? Bienvenido al querido mundo. Usted nació en Bande, un municipio de la provincia de Orense. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia y adolescencia en esta localidad? Bueno, muchas gracias, primero, y un saludo cordial. Hombre, mi recuerdo es el recuerdo de una infancia en un pueblo pequeño. Bande es un pueblo de una comarca, una villa de la Baixa Limia, en la que en su día era cabeza de partido judicial, porque la sede del juzgado de toda la Baixa Limia estaba ubicada en Bande. Entonces, mi recuerdo es la de una infancia que discurre entre los primeros pasos y la primera escuela, que fue en una parroquia cerca de Bande, que es Villameá, y después, bueno, pues los quehaceres ayudando a mi padre, que era farmacéutico allí en el pueblo. Y tengo ese recuerdo de una infancia en un pueblo maravilloso, pequeño, pero con un interés y una serie de monumentos, una serie de valores culturales, que iremos desmenuzando alguno, que desde luego son grandes desconocidos. Y que yo, como persona natural de esa comarca, pues me gustaría resaltarlos, ¿no? No sé, por ejemplo, poca gente sabe que la iglesia más antigua de España está allí. ¿Ves? Que es la iglesia de Santa Coma de Bande. Es una iglesia... Hubo cierta discusión si era sueva o era visigótica. Visigótica. Y esa iglesia es una referencia, porque además el entorno donde está ubicada esa iglesia es espectacular, porque un poco más abajo de esa iglesia están lo que es el campamento romano, el Acosco Esquernis, que surge de unas termas, y aquello es una zona espectacular. Es la confluencia normal hacia lo que es Portugal y toda la Sierra del Xerés, que es, como sabes también, un parque extraordinario que todos deberíamos de preservar, marca un entorno, desde luego, espectacular para esa comarca. Yo me siento muy orgulloso de ser de la iglesia. Me parece que pasaba una calzada romana, ¿no? Sí, claro. La vía nova que unía Braga con Astorga. Con Astorga. Es una carretera que hay muchas señales de lo que fue aquella carretera, que era la vía de comunicación más importante que teníamos, y todo eso pasaba por delante del campamento, del campamento Acosco Esquernis, que es donde está ubicado. Pero la riqueza de esa comarca es también la confluencia con Portugal, ¿no? A nosotros somos... no existe la frontera con Portugal, aunque tenemos... hay tres fronteras por las que podemos pasar al país vecino, pero nunca existió la frontera como demarcación física que nos separase. Era un pequeño río que lo cruzamos y la integración que teníamos, tanto portugueses como españoles, era absoluta. Bueno, mis orígenes son así también. Mi madre es de origen portugués. Y siempre tuvimos este trato que nos ha... es diferenciador. El escritor Méndez Ferrín, en sus libros, fue el que acuñó el término de Arrayanos, ¿no? Por no existir esa frontera y, desde luego, somos de unas características especiales. Muy cerquita de esta comarca, de la Baixa Limia, integrada en ella, pero una zona ya que se acerca a la Limia, a la propia Limia, existe cerca del ayuntamiento, del concello de Calvor de Randín, lo que se conoce como el Couto Misto. El Couto Misto es una zona donde tienen una serie de privilegios que se han respetado desde siempre. Pues, por ejemplo, no tenían la obligatoriedad de hacer el servicio militar. Esto se respetó. Y tienen otra serie de ventajas que han sabido aprovechar. Eso fue considerado como un terreno no independiente, porque nunca existió, nunca existió eso, la independencia. Ellos están integrados dentro de lo que es nuestra comarca, pero sí con hechos diferenciales que le permitían acogerse. Qué curioso. Cuando surgió ahora el problema del independentismo catalán, a mí me hizo mucha gracia, porque define también cuál es nuestra forma de ver las cosas, la gente de la Baixa Limia, muchos periodistas de Madrid se desplazaron al Couto Misto y le preguntaron a la poca gente que vive allí, que son muy poquitos vecinos, le preguntaron que cuáles eran, ahora que ha surgido el problema en Cataluña de la independencia, o sea, ustedes, qué problemas ven aquí, qué paso podían dar también de cara a esa independencia. Y un paisano que estaba allí respondió muy claramente a la entrevista, dijo, aquí nosotros lo único que necesitamos es un bar, porque no tenemos bar. Entonces eso te describe un poco la filosofía de nuestra gente, un sentido práctico de la vida. Qué maravilla. Bueno, después estudió la carrera de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y la especialidad de gestión sanitaria en Barcelona, ¿no? Bueno, en Barcelona hice cursos de... Yo estudié medicina en la facultad de Santiago de Compostela, del año 73 al año 79, medicación del año 79. Tengo la experiencia de... Cuando termino, era en verano, del 79, bueno, en verano los médicos hay que, sabes que es necesario sustituirlos, porque tienen vacaciones, y entonces a mí me proponen, ya que ya había pocos médicos, me proponen que haga la sustitución de los médicos de la Baixolimia, que se van de vacaciones. En concreto eran los médicos de, bueno, de la comarca, de Lobios, de Bande, de Entrimo, de Muñoz, y yo, claro, tengo que aceptarlo, porque si no, no me podía colegiar. Entonces me colegio y hago esa sustitución. Y cuento esto porque eso es un hecho que ha marcado el que yo me haya dedicado a la gestión. Hay un antes y un después, después de ese verano del 79, ¿no? Yo ejerzo y no iba a pasar nada. Mi padre me animaba mucho, porque yo era muy jovencito, recién terminada la carrera. No iba a pasar nada. Pasó de todo ese verano. Y pues pasó desde que tuve que hacer una autosia. Ay, mi madre. Un señor que se había suicidado, se había colgado, bueno, pues se decidió que había que, que el juez decidió que había que realizar una práctica de autosia. Claro, esto para un recién licenciado. Complicado, ¿no? Bueno, en la facultad prácticamente lo que nos enseñan es el cadáver, pero es para estudiar anatomía, ¿no? Para la práctica de autosia. Aquello me marcó mucho. Después sucedieron otra serie de acontecimientos también, propios de un partido judicial, que eran 35.000 habitantes. Suceden muchísimas cosas, ¿no? Y aquello me hizo reflexionar. Y bueno, a partir de ahí fue cuando decidí orientar dentro de la práctica, dentro del ejercicio de la profesión, pero con la variante de la gestión sanitaria, ¿no? Entonces preparé unas, preparé oposiciones y después obtuve plaza ya de funcionario y me dediqué a lo que es la gestión sanitaria. Y en Barcelona, pues sí, hice cursos de perfeccionamiento, de, bueno, para lo que es el tema de la gestión sanitaria, porque por aquel entonces Cataluña era una referencia en el tema de la gestión sanitaria. Hoy somos nosotros. Ah, qué bien. Sí, pero en aquel momento Cataluña era una referencia porque fueron los primeros que asumieron las transferencias sanitarias, ¿no? Ah, claro, claro. Y nosotros, pues, que estábamos aún esperando nuestras transferencias, se consideró que Cataluña podía ser una buena escuela. Pero el origen de que yo me haya dedicado a la gestión fue ese, ¿no? Usted es diputado del Parlamento Gallego desde 1997. ¿Qué le llevó la política? Pues me llevó, tal como lo veo yo ahora, me llevó un éxito percibido por la gente como éxito, no quiero decir yo que haya sido un éxito, digamos, muy relevante, pero fue percibido como un éxito la gestión que hicimos de la sanidad en Ourense. Y aquello, Ourense era, vivía una situación de mucho colaso hospitalario, muchas camas en los pasillos. Entonces, me nombran director del hospital de Ourense y hicimos un proceso de sectorización, dividiendo a este hospital le corresponde esta población y a este hospital le corresponde esta otra población. Bueno, se terminaron las camas en los pasillos, se abordó una gestión de la lista de espera muy razonable y ese éxito fue percibido por la gente de una forma espectacular, porque por la calle te lo decían. Y yo creo que eso fue lo que a los políticos, en aquel momento, digo político porque yo aún no estaba en política, pues les llamó la atención, que un tema tan conflictivo como es la sanidad y fuese bien valorado. Y entonces, bueno, es cuando el presidente del partido, en aquel momento, José Luis Baltar, lo que dura un trayecto de un noveno a un bajo, un ascensor, me empezó a hablar, que ver se acercarían las elecciones autonómicas, tras, se abre el ascensor, como habla Baltar, ya te chamaré. Y no me quedó una... No tuve muchas más opciones. Y yo dije, bueno, este hombre se olvidó. Pero no, no se olvidó. Y efectivamente después ya contrataron conmigo y es la forma de que yo haya entrado en el año 97 aquí en el Parlamento. Y ya fue vicepresidente en esa legislatura, en la octava, en la novena, hasta que se llamó presidente, en la décima, ¿no? Sí, fui vicepresidente, salvo una legislatura que fui elegido vicepresidente, desde el inicio, una, sí. En las demás fui por... Bueno, porque el que era vicepresidente, pues se fue, en este caso Celso Delgado, se fue para Madrid como diputado, entonces yo acedí, yo acedí como vicepresidente por la marcha de él. Después volví a ser vicepresidente cuando Baltar se va a presidir la diputación y el partido en Ourense, acedo yo también al cargo de vicepresidente, después soy elegido presidente con la marcha de Pilar Rojo. Y después sí que ya se me consolida en esta última legislatura como elección directa de presidente. Pero siempre he marcado por... Pero bueno, son años ahí y satisfecho estoy de mi paso por el Parlamento. Como presidente del Parlamento, uno de sus objetivos es abrir la institución a la ciudadanía. Que la gente pueda acceder al Parlamento y conocerlo, ¿no? Hay una serie de visitas, premia inscripción que son todos los días y otras sin inscripción, que son los lunes solamente, ¿no? Y también que hacen a los niños, creo, este proyecto, ¿no? Estamos muy ilusionados con este proyecto, ¿no? Nosotros, los que estamos trabajando en el Parlamento, queremos un Parlamento no tan hermético, un Parlamento que la sociedad pueda participar y que pueda conocer a sus representantes. Y la mejor forma es de que vengan a vernos. Y quisimos empezar por la gente joven. Y lo que hicimos es un acuerdo con la Consellería de Educación para que los niños visitasen dos instituciones, el Parlamento gallego y la sede del gobierno, ¿no? Y está teniendo mucho éxito. Nosotros colaboramos por el orden de inscripción que lo van solicitando, le facilitamos los viajes, o sea, para que puedan venir, porque eso es un coste que ellos a lo mejor no podían asumir. Claro, claro, claro. Nosotros lo asumimos, tenemos una política guiada de gente que se dedica a esto, porque creemos que esto es muy interesante, que la gente conozca el funcionamiento del Parlamento, la historia del Parlamento, y tenemos gente que lo divulga muy bien. Son trabajadores del Parlamento que tienen mucha experiencia en eso. Esa línea está funcionando muy bien. Hemos subido mucho un número de visitas. y esto con la gente joven. Pues, lo que tú comentabas de puertas abiertas, la gente voluntariamente, cuando quiera, puede acceder al Parlamento previa, una inscripción, y en el turno que le corresponda, pues, podrá realizar la visita. Esto de por sí es muy importante y está teniendo éxito, porque la gente conoce a sus representantes y conoce cómo funciona el Parlamento. Pero hemos dado un paso más también, y es que la gente pueda participar en las decisiones que se toman en el Parlamento. Ah, eso es buenísimo. Claro, y entonces hemos abierto un mecanismo de participación ciudadana para que los ciudadanos puedan preguntar, siempre que algún diputado asuma esa pregunta, que se puedan formular proposiciones no de ley al Gobierno para que las cumplan, si se reúnen 2.500 firmas. Entonces, son mecanismos abiertos de participación que hacen que la gente, pues, de alguna manera, colabore con nosotros y formule las propuestas que, de alguna manera, le preocupan a la sociedad. Está funcionando muy bien y queremos que esto siga implantándose de una manera, siga, bueno, desarrollándose con más extensión, porque creo que es una línea que a la gente le parece interesante. Y también pueden ver la colección de arte gallego contemporáneo, que es estupenda, ¿eh? Que aproveche para conocerla también, ¿no? Yo digo que es la mejor colección de arte pública que tenemos en Galicia, de arte contemporáneo gallego pública, es la mejor para mí, desde luego. Hay otras colecciones, claro, pero ya está en el ámbito privado, que son mejores, claro, pero la nuestra está hecha con mucho esfuerzo, con mucho cariño y desde luego abiertos, porque hay varias formas de que puedan colaborar. Hay artistas que dejan sus cuadros en depósito, otros que podemos comprarlo cuando la disponibilidad es, y siempre que sean precios, razonables, y otros que donan, ¿no?, obras al Parlamento. En ese sentido, hay mucha sensibilidad en el Parlamento hacia el tema del arte y en esta línea, pues nos gustaría seguir también. ¿Y como presidente, qué momento recuerda con más satisfacción? ¿Con más satisfacción? Bueno, en lo personal, quizá con más satisfacción en lo personal, lo que más me produjo una sensación así, muy especial, fue el día que tomé posesión como presidente del Parlamento. Porque, además, ese día me invadió un sentimiento un tanto agridulce, pero que al final lo compensé, ¿no? Ese día fluyó el recuerdo de mi padre. Mi padre nunca quiso que yo entrara sin política, porque decía que la política lo único que serviría es para que los defectos que yo tenía se hiciesen públicos. Él me los perdonaba porque era mi padre, pero que a partir de ahora no me los perdonarían y que tenía mucha confianza en que yo tuviese éxitos en el mundo de la gestión sanitaria y dijo si te metes ahí eso se va no va a seguir. Entonces, tenía un disgusto y nunca quiso que yo entrase en política, pero pese a todo yo entré. Y bueno, ese día yo le dediqué mi discurso, se lo dediqué el breve discurso cuando tomas posesión. Dije que, bueno, aunque mi padre no había disfrutado nada con que yo entrase o militase en política y desarrollase una actividad dentro de la política, hoy estaría satisfecho porque, bueno, ser presidente del Parlamento es un orgullo y una satisfacción que, bueno, que pocas veces se puede alcanzar. En ese sentido estoy muy satisfecho. Si crees un gran viajero, ¿qué país le ha dejado un recuerdo imborrable o recomendaría para visitarlo? Son varios, pero por escoger alguno, a mí me ha impresionado, por ejemplo, voy a escoger así, bueno, Italia lo ofrece todo, Italia, para las personas que le gusten el arte y a mí me gusta, Italia ofrece todo, Kenia me impresionó, Kenia, el recuerdo de Kenia sobre todo, ya no es la zona del Ormasaimara ni la zona del lago, sino la propia capital Nairobi, esa es una sensación completamente distinta. Yo estaba allí y estaba recordando cómo se rodó Memorias de África, que es una película que yo he oído y claro, en el hotel, estábamos hospedados además en el hotel donde se rodó Memorias de África, que por cierto, allí te cuentan que Robert Redford y Merle Stree se llevaban fatal y que estaban en... Qué buenos actores son, eh. Estaban en... convivían en pisos separados, una relación, esto te lo cuentan allí, te lo cuentan allí. Pues la película la hacen de maravilla. La película es preciosa, entonces Kenia ofrece una riqueza que sí que lo recomendaría, Italia por la parte cultural, artística y después países que... Un país que me sorprendió también por lo que puedes encontrarte en él es Indonesia. Ah, Indonesia. Me encantó. La zona de Yakarta, eso me dejó me dejó impresionado también. Son así tres países por... Y después, país al que hay que ir, hay que conocerlo, pero con muchísimas precauciones es Sudáfrica. Estuve no hace mucho y... yo llevaba la idea de que Mandela le había dado una vuelta y le dio al país, lo transformó. Pero los políticos que heredaron lo que fue el gobierno de Mandela no han hecho ya las cosas como él, ¿no? Y, por ejemplo, Yohanesburgo es una ciudad posiblemente la más insegura del mundo, está así, tranquilo, pero tiene mucho que ver y muchos contrastes, ofrece muchos contrastes esa ciudad. Viajar es una... Es una maravilla. Es una enciclopedia y es una maravilla. Sí, hay que aprovechar, si se puede, sí que... Presidente, muchísimas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir que el Parlamento sea más abierto y que la gente participe y que venga a visitarnos. Muchas gracias. 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 Hoy visitamos la ciudad de Ourense y en concreto su catedral. Uno de los principales monumentos de la ciudad que está considerada como una de las grandes catedrales románicas del país. Esta bellísima iglesia inició su construcción a medida del siglo XII sobró un solar que había sustentado en el periodo suevo una basílica dedicada a San Martín de Tours a vocación que se mantiene en la actual. Su arquitectura fuertemente influenciada por el arte cisterciense presenta una estructura románica de transición con planta de cruz latina. En su construcción se distinguen claramente tres etapas. Una inicial en la que se levantarán los tres ábsides, un segundo periodo en el que se completa el trabcepto así como las puertas norte y sur y una tercera fase ya en pleno 013 en la que el obispo don Lorenzo concluye la obra. Pero en los siglos posteriores la catedral será también objeto de ampliaciones y modificaciones. Así, Rodeo de Badajoz reemplazará la bóveda situada sobre el crucero por un cimborrio gótico octogonal a principios del siglo XVI sino en el que también se realizarán otras modificaciones bajo la dirección de Rodrigo Gil y Juan de Herrera. Y será en el siglo XVII cuando Simón de Monasterio incorporará a la catedral la girola previa la demolición de los ábsides laterales. Y dentro del templo podemos contemplar el retablo mayor realizado en el siglo XVI por Cornelis de Holanda dividido en cuatro cuerpos y cinco calles que representan la vida de Jesús y María. Igualmente merece una atenta visita la capilla del Santo Cristo con el baldaquino de Domingo de Andrade y, pero sin ningún tipo de duda el lugar más interesante de la catedral es el Pórtico del Paraíso inspirado en el Pórtico de Gloria de la Catedral de Santiago que fue realizado en el siglo XIII hacia el año 1230 durante la época del obispo Lourenzo. Está formado por tres arcos el del medio de mayor tamaño presenta los pilares esculturas de profetas y apóstoles y en la arcada central los 24 ancianos del apocalipsis tocando instrumentos musicales. El parte luz que divide en dos el conjunto sustenta una estatua sedente del apóstol Santiago. Se desconoce el autor de este conjunto escultórico en el que destaca la poligromía del siglo XVIII rehabilitada y restaurada en el año 2013. En la estétula catedral tenemos tres fachadas la norte que muestra una combinación de arquitectura románica y gótica fruto de la restauración en el siglo XV debida a los años sufridos en 1471 por la confrontación entre los cones de Benavente y Lemos. En esta fachada destaca en la parte baja la puerta formada por tres arquivoltas y un arco de ingreso polilobulado y en el cuerpo alto un tímpano centrado por una piedad y un rosetón de tracería gótica. La fachada se complementa con dos torreones laterales que dan un cierto aspecto de fortaleza. Podemos decir que la fachada sur es una de las más bellas del románico español presentando en su parte baja un arco de medio punto con tímpano liso bajo un alero de arquillos peraltados y en la parte superior un pequeño rosetón acompañado de un conjunto de almenas defensivas. Aquí también dos torres delimitan la fachada la de la izquierda conserva la estructura original y mientras la derecha es el resultado de una modificación y elevación realizada en el siglo XVI. Y por último la fachada principal cuyo acceso era imposible antes la construcción de la escalinata que la precede y que fue realizada en pleno siglo XX en la década de los 70. Esta fachada forma un artes protegiendo el pórtico del paraíso está integrada por tres arcadas románicas que también fueron modificadas en el siglo XVI por Rodrigo Gil para darles una mayor estabilidad. La torre situada a la izquierda y conocida como de las campanas es el resultado de una elevación realizada en el siglo XVII y la situada a la derecha permanece en acabada en el siglo XVI. Podemos decir que la catedral de Ourense fue distinguida en 1877 con el título papal de Basílica Menor y pertenece al Tesoro Artístico Nacional desde 1931. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!